Un autobús turístico chocó contra una columna sobre el periférico sur, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la colonia Los Alpes. La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Miriam Urzúa, comentó que el autobús provenía del Estado de México y tenía como destino el embarcadero de Xochimilco. En el vehículo iban a bordo 55 personas y, producto del choque, el ayudante del chofer murió prensado. El chofer de la unidad fue detenido en el sitio y puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar su responsabilidad de los hechos. Hasta el momento se desconoce la causa del choque. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.